¿Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución y demás leyes electorales? El Tribunal Supremo Electoral juramentó a los integrantes de las 49 mesas para el inicio del escrutinio final de las 8.451 juntas receptoras de votos para dar a conocer los resultados oficiales de las elecciones municipales, legislativas y del Parlacen del pasado 28 de febrero. Las mesas estarán integradas por representantes de la Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y miembros de las juntas electorales, municipales y departamentales. El escrutinio final estará realizado de igual forma establecido en lo que señalan las leyes electorales, como es el artículo 214-A del Código Electoral. La magistrada destacó que se cuenta con la tecnología para que este proceso sea efectivo. Se contará con un sistema informático que permitirá desarrollar un escrutinio más ágil, transparente, a fin de que los participantes de las diferentes mesas tengan claridad al comparar sus actas con los datos contenidos en el sistema informático. La titular del TSE pidió a todos los sectores involucrados en el escrutinio final a ser vigilantes y garantes del proceso para hacerlo transparente. Instamos a todas las personas que van a conformar parte y que van a venir también a observar a que todo marche sin estar realizando hechos que puedan obstaculizar el conteo. Si hay una disconformidad, ya la ley habilita las impugnaciones donde será el organismo responsablemente conforme al mandato de la Constitución y de la ley, quedará respuesta pronta y certera a quienes lo soliciten. Al evento se hizo presente el alcalde electo por Nuevas Ideas, Mario Durán, y el diputado electo por el mismo partido, Ernesto Castro, y dieron sus impresiones del proceso. Sabemos que nuestros defensores del voto han hecho un gran trabajo, solo pedimos obviamente que el Tribunal Supremo Electoral haga ahora el suyo, vamos a conformar las mesas de trabajo y estas jornadas van a ser bastante largas, pero van a ser en beneficio de la democracia. El pueblo merece que se haga con transparencia, el pueblo merece también que este escrutinio final sea de manera correcta, de manera transparente. Nosotros estamos cuidando la voluntad del pueblo, conforme pues obviamente nunca vamos a estar porque siempre vamos a querer estar mejor, pero los resultados que ahora indican que estamos arriba de los 56 diputados es lo que nosotros vamos a cuidar. Durante unos cinco días, los equipos de trabajo desarrollarán jornadas desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, a partir de hoy. Primero se hará el escrutinio de actas de diputaciones a la Asamblea Legislativa, segundo del Parlacen y por último de los Consejos Municipales. Edgardo Portillo, TCS Noticias.